Hoy, tarta de chocolate blanco y negro. Realmente ha salido para chuparse los dedos. ¿Lo hacemos? Primero pulverizamos 250 gramos de galleta Digestive y la añadimos en un recipiente con 100 gramos de mantequilla derretida. Mezclamos bien y en un molde con papel vegetal vamos a extender la mezcla. Y reservamos. Y vamos a batir 200 gramos de nata líquida, 500 gramos de mascarpone y 100 gramos de ricotta, 120 gramos de azúcar y batimos. Y le añadimos una cucharadita de postre de esencia de vainilla y 180 gramos de chocolate negro derretido. Y mezclamos. Una vez listo se lo añadimos a la base de galleta y reservamos en la nevera. Ahora volvemos a batir 500 gramos de mascarpone y 200 gramos de nata líquida y 80 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate blanco y mezclamos. Y añadimos a la base reservada. Lo dejamos todo una horita en la nevera y lista. La podemos decorar con unos pétalos comestibles. ¿Te apuntas a hacerla?